Comentarles que ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo. Ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho, porque logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el país por primera vez, no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares. Para ser exactos, cuando llegamos al gobierno eran 173 mil millones de dólares y ahora son 184 mil millones de dólares. Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto, en el caso de que tuviésemos problemas de ingresos, es un fondo de 150 mil millones de pesos. Y resistió nuestro peso porque estuvo complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, levantó. Tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis derivada básicamente de los demores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita.